investigamos desde el centro bienvenidos sean al centro de investigación educativa en este espacio desde el centro en esta ocasión vamos a platicar sobre los las investigaciones que se están llevando a cabo en este centro y para eso tengo conmigo a arturo juárez martínez quien actualmente cursa el doctorado en investigación educativa de la generación 2022 arturo cómo estás gracias gracias en ese sentido tu investigación la percepción del espacio tiempo en estudiantes universitarios en una época de deshumanización este pues para comenzar que el título es todavía tentativo no 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 me convence del todo lo siento que está muy muy forzado muy rebuscado sin embargo este lo que se busca con esta investigación lo que busco es justamente mostrar cómo los estudiantes en este caso del nivel licenciatura significan el tiempo y el espacio en su durante su estancia en la universidad durante su formación como estudiantes y esto porque porque el tiempo y el espacio es lo que nos permite de cierta manera incluso configurar nuestras significar nuestra identidad significar nuestras acciones este esta metodología podría decirse de las configuraciones del tiempo y el espacio se ha empleado principalmente en estudios literarios y también en estudios etnográficos hay investigación al respecto en el campo educativo en la investigación educativa sin embargo no es tan extensa entonces de ahí también mi interés para pues indagar un poco más y aportar algo al respecto desde aquí es algo que parte de lo que he ido encontrando en mi práctica como docente y también de las formas en los cuales los no sólo los estudiantes pero bueno las generaciones actuales o la generación actual significan sus conocimientos significan su realidad construir su realidad con lo que obtienen de los espacios virtuales no en este caso principalmente de las redes sociales todos los contenidos todos los temas todo lo que está a disposición a nuestra disposición en las redes sociales eso influye en nuestra manera en la que configuramos nuestra realidad no en la que configuramos nuestra percepción sobre nosotros mismos y sobre los otros y a partir de esto y de que ahora uno en esta en la situación que todavía estamos viviendo de de pandemia y que se tuvo que emplear otros modos de comunicar otros modos de compartir conocimiento otros modos de educar eso también ha creado que los estudiantes estén moviéndose prácticamente prácticamente en dos formas de concebir la realidad no en lo virtual y en lo en el mundo que ve hasta ahora que hasta hoy podemos considerar real no mi interés también es ver eso cómo está influyendo cómo está modificando las formas en que los estudiantes comprenden el proceso educativo en que los estudiantes incluso recurren a estas tecnologías ya no como una forma de procesar información sino también como una forma de procesar sus identidades mi intención o uno de mis objetivos también es el que mi trabajo mi investigación me pueda contribuir en algo a la forma en la que se está construyendo el conocimiento en el aula no la forma en la cual se está construyendo el conocimiento desde ya la relación que se tiene con los estudiantes no la relación que tienen los dos los docentes con los estudiantes de forma directa porque muchas veces este para los docentes o para nosotros como docentes el estudiante o los estudiantes se reducen a meras a meros números y esto se propició mucho también se dio este se se presentó y se incrementó aún más por la por la por la educación virtual a través de la pandemia no donde se conectaban los estudiantes se conectaba el docente y muchas veces se encontrabas pantallas en blanco no y aquí quiero hay quiero señalar algo no yo era partidario no de de no obligar a los estudiantes a mostrar o activar su cámara no porque considero que era un espacio a la que era una invasión a su a su intimidad pero lo que quiero llegar es que en muchas ocasiones realmente este yo durante estos estos dos semestres los semestres que di clases en la pandemia a través de plataformas virtuales pues desconocí a quien con quien estaba interactuando o sea si veía en algunos en algunos de con algunos de ellos si veía sus rostros tenía una lista de nombres no pero no lograba o sea no había de decir bueno este concretizar no ya como tal el ser humano con un hombre con una historia con con algo que me permitiera identificarlo ya como persona no en el mundo real y creo que en estos repito en estos momentos no hay una respuesta no hay muchas preguntas hay muchas interrogantes e incluso interrogantes que ni siquiera hemos contemplado y que son interrogantes que van surgiendo conforme la realidad este se nos adelanta como siempre ha sido no la realidad se presenta y después ya comenzamos a reflexionar sobre ella hacia dónde va la educación pues es algo que como lo hemos visto la tecnología va a tener un papel predominante no más podría yo decirlo más de lo que tiene ahora no no yo no veo este que vayamos a desllegar el momento en el que bueno este ya desapareció ya no ya se dejó de utilizar internet en el que vamos a regresar a un estado previo incluso ni siquiera a la etapa pues este prepandemia no sino incluso a antes de la existencia de internet porque si algo vino a modificar esto fue las tecnologías que permitieron la creación de espacios como internet la creación de redes sociales lo que ahorita tú estás comentando este las inteligencias artificiales a través ahora que ya están al alcance de prácticamente cualquier individuo como el chat gpt no y eso cómo modifica los las capacidades cognitivas de las personas no sólo de los estudiantes hay quienes plantean ya que se debe de tomar de considerar ya los estudiantes o que se les debe de comenzar a ver ya como androides o que si no como androides en estos momentos como tal sí que que va a llegar el momento en el que se debe de contemplar al estudiante ya con toda una serie de tecnologías de dispositivos a su alrededor que lo que hacen toda tecnología lo que hace es que nos hace un poco meta humanos no o sea los celulares las computadoras nos dan la capacidad de procesar información como antes no lo teníamos no incluso de hacer llamadas y eso es una extensión de nuestros sentidos de entrar en redes sociales de mandar mensajes todo eso que extiende nuestros sentidos nos hace un poco ir más allá de lo que se considera humano en parte también eso es lo que se trata de abordar en esta investigación de hacia dónde va el estudiante la educación en esta etapa de deshumanización de pos humanismo incluso no de que pues ya no es o sea ya incluso no es y o adecuado concebir a un estudiante sin que ese estudiante esté utilizando tecnologías está todo esto y cuál es el futuro de la educación pues incluso eso yo se lo planteo a los estudiantes no pues imaginen a ustedes que tratan de imaginar qué escenarios van a tener que enfrentar donde quien sabe que tecnologías ya estén a la disposición de las personas y que incluso ustedes si es que todavía existe la educación como la concebimos de docentes estudiantes un aula que tendrán que idear o cómo tendrán que adecuarse a esos tiempos para seguir siendo relevantes no en ese proceso para que el docente siga siendo una figura relevante quisieras compartir algún medio de contacto correo redes sociales por si alguien allá afuera tiene más dudas o a lo mejor alguna posible respuesta no sabemos si claro este cualquier que se sienta interesado y atraído y que desee intercambiar algún tipo de información o comentario mi correo es juárez juárez punto marc m a r v arroba gmail.com y si a través del correo podríamos estar en comunicación pues esto es algo de lo que investigamos en el centro les agradezco su atención y bueno nos vemos en la siguiente emisión buscanos en redes sociales como si y síguenos esta es una producción con fines de divulgación de la ciencia del centro de innovación educativa de la universidad autónoma de tlaxcala